Ya me está metiendo spam de este tío No quiero verle la cara Ahí está Mira lo que hago con tu spam Mira lo que hago con tu spam, streamer Mira, shu, shu, shu De tu casa Elige el nombre de tu instalación Eeeeh, prisión Escroto Mayor, suena bien, ¿no? Sí, el mayor Creo que le da el toque, ¿qué le faltaba? Prisión, escroto mayor Bienvenido al creador de reclusos Aquí podrás elegir el aspecto de tus presos Ah, yo soy el dueño de la prisión No soy un preso Vale, bueno, bien A la derecha hay opciones para personalizar el nombre y el apellido de tus presos También a la derecha podrás personalizar el cuerpo, la cara y el tono de piel de los presos Cuando tu recluso esté listo Pero que tengo que configurar 32 presos Vale, le damos a aleatorizar todo y lo pone automáticamente Aleatorizar ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho este men? Carácter agresivo Posesión de arma ilegal Hombre, este señor no tiene pinta de que sea muy majo, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No entiendo Aleatorizar todo ¡Boom, motherfucker! Estos son nuestros presos, ¿no? Vale Es que me da igual porque voy a personalizar a todos los presos Ya está bien Ya está bien Ya está bien ¿Vale? Venga, otra vez ¡Vino, vacati! ¡Vino, vacati! Para añadir los presos que quieras a cada banda Mínimo tres, máximo cinco por banda Lo vamos a aleatorizar también A chuparla La banda, squirrels No La banda Los pipas Los navajas Y los Tokio Punks Ahí está Estos son los machungos, ¿eh? Cuidado con los Tokio Punks Son gente muy peligrosa Vale Bienvenidos a Prison Simulator Para seguir las actualizaciones o informar sobre errores Vete a tomar por culo Hola, tú debes ser el nuevo oficial, ¿verdad? Soy Richard, encantado de conocerte Hola, Richard, ¿qué tal? Igual Ah, mira, puedo responder y todo Igualmente ¿Tienes alguna pregunta antes de ir a ver al alcaide? Quiere hablar contigo antes de su turno A ver, estaría bien, pero antes voy a probar el juego Que igual no me gusta ¿Sabes? Si vemos que me nos gusta Personalizamos los presos Claro que sí ¿Por qué no? ¿Puedes decirme algo sobre esta prisión? Es como cualquier otra prisión Peligrosa si no tienes cuidado Gran consejo Aunque también tienen algunas ventajas Como que tenemos una sala social muy agradable Donde puedes descansar un poco Beber café o jugar a los dardos ¿Te has enterado del último disturbio que ha habido aquí? No Hace unos meses hubo un gran motín Los prisioneros lograban abrir todas las celdas E intentaron tomar las instalaciones Este tío era como un ejército El tío de aquella película de acción Bueno, que se ve que hubo un motín Y la liaron parda Vamos En fin ¿Alguna pregunta más? No Déjame en paz Déjame en paz A la M Mapa Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Y tengo armas o algo? ¡Fua! ¡Puta! ¡Puta! ¿Aló? Te toca Ah, vale, vale Esta es tu principal herramienta de fuerza directa No puedes matar con ella Pero puedes apaciguar a un preso problemático Para atacar pulsa la tecla de ataque Vir ¿Qué tecla es la Vir? ¿Qué es esto? Vir ¿Vir? ¿Será click, no? ¿Qué dice? Para realizar un ataque potente mantén pulsado Vir También te permite protegerte de los golpes Debes mantener pulsada la tecla de defensa BDR ¿Pero qué teclado es este? Claro, mira Esto defensa Y esto Te meto Claro, está bien Venga ¿Esto qué es? Formación Última Cerrado Habla con el alcaide Aparta Inverse Vale Aquí está el alcaide Tú debes ser el nuevo Soy Kenneth Tu nuevo alcaide Encantado de conocerte ¿Cómo te encuentras? Nervioso, ¿eh? Estoy bien Me alegra oír eso La confianza es realmente importante aquí Y no seas demasiado formal Puedes llamarme señor alcaide Joder, ¿algo más? ¿Te chupo la verga o qué? Bueno, ahora volvamos a los negocios Aquí están tus deberes de hoy Puedes revisarlos en tu diario En el botón J Te marcaré en el mapa Donde tienes que ir primero Y después de cada rutina Tendrás un tiempo libre Para que puedas descansar O echar un vistazo a las instalaciones O simplemente Relajarte Cuando hayas terminado tus deberes Ve a la sala de reuniones Para informar de tu día Y creo que eso es todo ¿Alguna pregunta? Que no Que ya sé lo que tengo que hacer Déjame en paz Vale Vamos bien, vamos bien Esto lo hacemos Vale, con la verga A ver, ¿qué tengo que hacer? No lo sé Vale Pasar lista Abre las celdas Para que los prisioneros Puedan salir Para el control de existencia Recuerda utilizar el contador Si un preso no se presenta Pídele que lo haga Si no surge ningún efecto Utiliza coacción La coacción directa Vale, tengo que utilizar Este aparato Eso Vale Creo que tengo que ir aquí Y aquí Vale Y ahora los tengo que contar Uno a uno Si un recluso no respeta las normas Debes recibir un castigo Bueno Pero primero Tienes que apaciguarlo Con una tonfa O un taser En algunos casos Una charla es suficiente Yo no soy de palabras Yo soy de acción Elige el walkie-talkie Y ve hacia la persona agresiva ¿Cómo? Elige el walkie-talkie En la Q Y ve hacia la persona agresiva Utiliza el walkie-talkie Y elige uno de los castigo Ah Vale Con el walkie-talkie Castigo Al preso ¿Vale? Si eliges el aislamiento Como castigo Habla con el preso Tras terminar la rutina Y llévalo a la celda Ya verás Ya verás ¡Eh, eh, eh! Cago en su pu... Ya me la están liando ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Hijo de puta que me está... A veces un recluso Puede quedar mal herido Debido a una pelea O a las heridas En este caso Tendrás que pedir ayuda Coge el walkie-talkie A la Q Acércate al herido Y pide ayuda En casos extremos El preso herido Puede sangrar Si no le ayudas Puede morir Un preso muerto Se reporta Igual que un herido Pero su cuerpo Se traslada a la morgue Cuando aparezca un icono Significa que acaba De perder el conocimiento Pasado un tiempo Se levantará ¿De verdad, calvo? ¿Me vas a pegar? ¡Gilipollas! Toma, gilipollas ¡Alguien más! ¡Vamos, motherfuckers! ¡Harto! Me toco los cojones Vale, entonces ahora Con la radio ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Ya se la han llevado Vale Ok Pues todo en orden ¿No? Vuelvo a pasar lista Tomfa Ah, no ¿Cuál era el contador? Contador Ahí Venga, pasamos lista Buenas tardes Clic No me toqué los cojones ¿Eh? Clic ¿Y este por qué no sale? ¿Que es el listo del sitio? Es el... Es el... Tenemos aquí al listito ¿Qué estás haciendo aquí? Hora de pasar lista Me importa una mierda No voy a ninguna parte El recuento es obligatorio Para todos Creo que vas a ir Golpear Por supuesto Venga ¿Sales? ¿Sales? ¡Uy! ¡Y me pegas! Bueno, ya está Venga Toma por culo Gilipollas Contador Clic No Los presos No se hayan... ¿Vale? ¿Vas a salir o no? Ahora sale Clic Otro gilipollas Recuento Es que está cagando el hombre Ya casi estoy Con ese lastre Podría hundir el Titanic Bueno, a ver El hombre estaba cagando Tampoco es su culpa Clic 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 Bueno, ya tenemos aquí Al gilipollas Me pica el culo ¿Qué estás haciendo aquí? Hora de pasar... Me importa una mierda No voy a ninguna parte Por nada Venga Increíble Soy imparable Con la porra, ¿eh? ¡Vamos! ¡Madre! ¡Sal fuera! Come here Come here Thank you Clic 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 Tía, pero he dado la vuelta ya Clic A chuparla tú Vale ¡Toma! Soy buenísimo Soy buenísimo Ahora tienes tiempo libre Puedes jugar a minijuegos O hacer algunas misiones secundarias Cuando veas a alguien Tiene un signo de exclamación Sobre su cabeza Significa que tiene una misión para ti Haciendo misiones secundarias Puedes Ganar dinero y respeto Otro icono Como los puños Muestran la tarea Que tienes que completar Pegar una paliza a alguien Joder, qué guay ¿Alguien tiene una misión para mí? Me tocan los huevos tú, eh Cuidadito conmigo, eh Lo malo no soy yo Buscar Hostias He encontrado un zumo en el baño Es legal Coger Me llevo el zumito ¡Gilipollas! A ver qué tiene No tiene nada El zumo me lo quedo Vale Vamos por aquí Por aquí Vale Estoy reventado Estoy como muy cansado, eh Pero cierra las puertas Aquí no pone nada De que cierre puertas No lo pone Aquí podrás descansar tú y tus amigos Busca algún tipo de entretenimiento Como jugar a las cartas O a los dardos Yo quiero Yo quiero trabajar No descansar No puedo coger un donut Pero es que Cojo la caja entera Están pegados, eh No se caen, eh No, no, no Están ahí pegadísimos No se caen Control de paquetes Ve a la sala de registro Abre los paquetes Y comprueba su contenido ¡Ojo! Control de paquetes de Amazon A ver Durante esta rutina Debes revisar el contenido De los paquetes En busca de contrabande ilegal Acércate al estante Y coge un paquete Con la E Y a continuación Ponlo en la mesa Con la E Vale A ver Clic 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 ¿Pero qué es esto? ¿Que son caramelitos? Pero esto puede llevar droga, eh Esto puede llevar droga, eh Chaval ¿Qué pasa? Abre el otro Es una lata de atún Ilegalísimo el atún, eh Cuidado ¿Y esto? Es que no No puedo hacer mucho A ver Coger El contrabando Rotar Cerrar Y dejar Con la E ¿Qué dice? Deja de inventar, hijo puta Vale Con lo cual Esto está bien En teoría Clic 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 En el segundo estante Ahí A ver este Pum 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 Bueno, bueno, bueno A ver Es que a simple vista parece que está todo bien Tampoco Es que no puedo hacer mucho, ¿sabes? Otra lata de atún Que no puedo hacer nada Esto es Shampoo Es shampoo Tampoco puedo hacer nada Venga, va Que en alguno hay algo malo Que quiero ver qué pasa Es que todo está bien Todo está bien Todo está bien Ah, ¿lo ves? Hemos... Vale Simplemente se abre Y se nota Cuando hay algo Ilegal ¿Vale? Es que tenía ganas De que llegara el momento De tener algún ejemplo Porque no hemos tenido ninguno Y no sabía cómo era Ahora sí Así sí Ahora sí Entonces Pastillas G Me las quedo Y cuando acabe mi turno Me meto pastillas Hasta en el ano Por supuesto Por supuesto Clic 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 Recoger Dejar ¡Oh! ¡Vámonos! Vale, vamos por aquí Buenas tardes, caballero No me toquen los cojones Respétame, ¿eh? Buenas tardes ¿Qué tal estás? Entiendo que ya se ha acabado todo Sí, se acabó por hoy ¡Oh! Tu dinero Vale, me sube 20 Respeto Respeto de los presos ¿Me ha bajado? No sé por qué ¿Pero por qué no me respetan? Si no me he relacionado hoy con ellos ¿Qué les pasa a los presos? ¡Hijo de puta! Continuar ¿Qué tengo que hacer hoy? Taller Lleva el taller a los presos elegidos Asígnales herramientas y vigila su trabajo Estate atento a los comportamientos inapropiados o a los vagos Cuando terminen el trabajo Recoge las herramientas y vuelve a guardarlas Vale, lo menos tengo que llevar al taller A que hagan cositas ¿Esto es por ahí, no? O por allí No sé, que esto es un... Un laberinto Hostia, me canso enseguida, ¿eh? Buenos días, imbécil Por aquí Por aquí Me canso muy rápido, tío Por aquí Por aquí No puede correr casi, tío Luego tendré que ir al gimnasio Va a ponerme fuerte Para ir al taller Selecciona primero a algunos presos usando el contador Se prepararán para una reunión Vale O sea, con el contador elijo Así Elijo yo Quien quiera Cuando indiques el máximo de personas a trabajar Elige el comando Seguidme Vale Venga, tú al taller conmigo Gilipollas Y... Tú también Dos No sé cuántos son Tú también Cállate Y ahora Seguidme Por aquí, por aquí Y ahora creo que es por aquí Por aquí, por aquí Pasa Si corro Corren Sí, sí Mira, mira, mira Cómo corren Vale Pasen Por aquí, por aquí Venga Adelante Pasa No me toquen los cojones Tira Tira Ahora ve al armario Que a la derecha de la entrada Saca las herramientas que hayas elegido Y ve a cada uno de los convictos Para darles una herramienta Asegúrate que todos trabajan Si alguno hace el vago Repréndelo O usa la fuerza Los presos tienen que trabajar Durante un tiempo determinado Pero si trabajan más tiempo La prisión ganará más dinero Ok Vale Venga Os voy a dar herramientas No me toquen los cojones Oh, come on Por el team Venga Perfecto Te voy a cachear Por gilipollas ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? Vale ¿Y cómo le doy ahora Una herramienta a este gilipollas? No, no Perdón, perdón No te quiero pegar ¿Cómo te doy herramienta? Vale Te voy a dar el martillo A ti Venga El martillito a ti A ti te voy a dar El destornillador Con esa cara que me llevas A ti te voy a dar La lima No, la llave inglesa A ti te voy a dar La lima Y a ti te voy a dar El cuchillo Cuidado, eh Conmigo Cuidado Porra en mano Que no me fío De estos hijos de puta Vale, hay que controlarlos Ahora que trabajen Este es peligroso Lleva una navaja, eh Este lleva una navaja Este me la va a liar Este me la va a liar ¿Quieres que te parta el hocico? No, con los cojones ¿Eh? Este está trabajando Este no hace nada, eh Vale Este no hace nada ¿Qué pasa? Me ha dado un golpe en el dedo Oh, Dios mío Cómo duele Joder ¿Qué pasa? Cuando se produzca un incendio Tienes que reaccionar Lo antes posible Búscale al instintor más cercano Cógelo Pero bueno ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué has liado? ¿Hijo puta ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Que casi quemas todo Que casi quemas todo ¡Gilipollas! Click ¿Y esa llama? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Que se ha matado él solo ¡Ay, que hay más fuego! ¡Me cago en su puta madre! La que ha liado este gilipollas aquí ¿Qué? ¿Te gusta el fuego, eh? ¿Te gusta el fuego, no, imbécil? ¿Te gusta el fueguito? No me toques, eh ¿Me estás pegando? ¡Hala, pues venga! ¡Hostia, este es muy fuerte, eh! ¡Cómo pega! ¡Venga! ¡Dale! ¡Qué puta, tío! ¡Está muy violento! ¡Qué asco trabajar con esta gente! Esta está trabajando Este no trabaja ¡Deja de holgazanear! ¡Vuelve a trabajar! Bien, de acuerdo ¡Jodido campo de trabajo! Vale, están trabajando todos ¿Todo bien? Mira, mira, mira Reúna a los presos Voy a dejarlos trabajar un poquito más Así ganamos más dinero A ver Formación ¿Me vais a dar las herramientas? Yo os voy a registrar Uno a uno, panda de putas Por supuesto Por supuesto A ver si os creéis Que os vais a llevar el martillito A la celda ¡No! ¡No! Así no va Vale, uno se... Tengo una mala noticia Un compañero vuestro ha muerto Ha muerto Dame el martillo Hemos terminado Devuelve las herramientas Me la ha dado, ¿no? ¡Dámelo! De acuerdo Así que la herramienta, por favor Perfecto Devuélveme las herramientas Perfecto ¡Que me den la herramienta! Vale, registrar Perfecto 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 ¡Olé! ¡Estos son mis niños! ¡Muy bien, coño! ¡Venga! ¿No puedo hacer que me sigan? ¿Qué falta ahora? Vuelve a poner las herramientas Ah, vale Clic 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 Una vez recuperados Ve a cada preso y regístralo ¡Pero sí ya lo he hecho! Venga, por registro Me está mirando un policía ¿Lo ves? Con lo cual Asegurar Porque si me lo quedo yo Se va a chivar al alcaide Asegurar Tenga piedad No es nada especial Pero no puedo vivir sin él Pero si son tornillos Es que me está mirando un policía Si no lo sobornaría, tío Es que me está mirando un policía Va a ser un sapo, tío Hola, señor Lo va a contar ¡Feliz febrero, señor Mayo! Coño, no sé hablar hoy ¡Grande, señor Mayo! ¿Qué tal estás? Eh Lo confisco Tengo que quedar bien Porque me están mirando No te enfades, amigo Es mi trabajo Entiéndeme Es que llevas tornillos, tío No puedes Asegurar No puede vivir sin el que no Que me da igual perder vuestro respeto Que me suda la polla Trozos de madera Asegurar Estoy perdiendo mucho respeto Pero es que me está mirando un guardia Me está mirando un guardia Esto no tiene nada Está limpio El que parecía peor está limpio Venga Follow me Follow me Vale Pues tarea completada ¿Qué más tengo? Tiempo libre Y liberación Ha llegado Ha llegado la hora De despedirse De un prisionero Ve a la sala de registro Coge las cosas del convicto Comprueba sus papeles Y regístralo Por... Ah, esto Vale Uno que se va ¿No? A ver Voy a hacer algo En mi tiempo libre Está bien El juego se está tenido ¡Bua! ¡Bum! ¡Bum! Tía El arma Pero bueno Teniendo en cuenta El juego que es A ver Vale Hay que darle O a la cabeza también ¿No? Tía ¿Para qué tiene un retrosenso esto? ¿Qué clase de arma es esta? La más rara Disparando fuera Vale Ahora vamos a darle La libertad A un preso Tía Que guapo A ver ¿Cómo es? Shush Shush Callado Voy a revisar esto Calvo Cállate ¿Qué pasa? Vale ¡No! No lo he revisado Busca al preso ¿Cómo que busca al preso? Comprueba los documentos Recoge los documentos Vale Recoger Ok Comprueba las huellas Dactilares Si coinciden Con las de la hoja Yo diría que sí Son iguales Comprueba que los datos Del nombre De las hojas De huellas Es correcto Matthew Jones Matthew Jones Matthew Jones Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 12 del 9 Es que estas fechas ¿Qué son? ¿Qué son estas fechas? 21 del 9 De 2011 No entiendo Si esto está bien Matthew Jones Fecha de cuando se tomó las huellas ¿No? Claro Entonces es correcto Sí Entonces está bien Sí Yo diría que sí Comprueba si el número de ID En las hojas De las huellas Es correcto Vale El NR este ¿No? Que debe coincidir con 19 3 2 4 1 19 3 2 4 1 19 3 2 4 1 19 3 2 4 1 Está correcto Este men Está todo bien Ala Venga nene Llama al guardia Por el altavoz Ala Chuparla Llama al siguiente Uy que guapo esto Está muy guapo esto Buenas tardes A ver si te puedo revisar esto Es que no lo puedo dejar en la mesa Aquí tampoco No lo puedo revisar Recoge y pon las cosas De la Vale Lo tengo que poner aquí por huevos No tengo opción Vale No puedo revisarlo Igual es luego Vale Las huellas dactilares Si Están bien Este que huellas dactilares Más raras Pero si Están bien Christopher Walker Christopher Walker Christopher Walker Christopher Walker Está bien Christopher Walker Christopher Walker El NR 5 7 5 7 50 13 5 7 50 13 5 7 50 13 5 5 Está bien 5 7 50 13 La fecha Pues muy bien Se la tomaron En el 2011 Yo creo que está bien Está bien Las fechas están mal ¿Por qué? Porque lo dices tú A ver Está la fecha de nacimiento Que es esto Y esto es la fecha De cuando le tomaron Las huellas dactilares En diferentes épocas De la vida Claro La otra Que no Que no No sé de qué hablas Está todo bien Aquí no hay fecha A ver Esta es la fecha de nacimiento ¿Vale? Y luego Es esta Estas fechas No tienen que Coincidir Son fechas De que en algún momento De la vida Le tomaron Las huellas dactilares No tienen por qué ser iguales Estas dos Está todo bien En este caso también Venga A la verga Siguiente Dame esto Y dame Los papeles Perfecto Clic Mitchell Mitchell Lee Mitchell Lee Mitchell Lee Mitchell Lee Correcto Luego las fechas Estas son indiferentes Porque Oye Depende de cuando Le tomaron Las huellas Y luego el número 45 20 58 45 20 58 45 20 58 45 20 45 20 58 Esto vuelve a estar bien Vuelve a estar bien Hostia las huellas Espérate No las he comprobado Vale Si Vale Ok Ok Y ok Vuelve a estar bien El delito ¿Dónde pone el delito? Participar en una violación grupal Bueno A ver ¿Qué esperas de un preso? ¿Os sorprende? A mí no De un preso Me lo espero Vale A la verga Bye bye No he fallo ni una No he fallo ni una Pues ya estaría nene Si Se acabo por hoy Tu dinero Bueno Respeto De los guardias Ha subido Porque de momento No soy corrupto Y De los presos No ha bajado Riesgo De motín O sea Cada vez están más cabreados Claro De momento bien Ricky Edit Yo de esto controlo Amigo Yo de esto controlo No he fallo ni una 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 No he fallo ni una